No solamente se sufrieron las consecuencias de la falta de energía aquí en nuestro país, sino también en países vecinos, como es el caso de Uruguay. Lo que les puedo dar como información actualizada hasta este momento es que ya han empezado a encenderse las generadoras Barragán, Central Doxud, también en el Generación Costanera, con lo cual estimamos que de manera muy paulatina va a empezar a normalizarse el sistema, pero como ustedes saben, y debido a la gravedad de la contingencia, va a ser una normalización muy lenta porque tienen que encenderse todas las generadoras a nivel país y se tiene que empezar a estabilizar toda la red de transmisión, en primer caso la red de transmisión en alta tensión y después ya sí, la red de distribución tanto metropolitana como de Provincia de Buenos Aires y de esa manera empezar a recuperar el servicio a los clientes. En el caso puntual de nuestra distribuidora, de Desur, están empezando a restablecerse el servicio a 70.000 clientes de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, insistimos en este detalle, es una contingencia que por la gravedad que tuvo va a demandar varias horas y por eso en este caso y a través de ustedes tratar de dar la mayor información que tenemos, pero sobre todo la mayor tranquilidad a los clientes, decirles que no es necesario que llamen a los call centers porque sabemos claramente cuáles son los clientes que están afectados, que en este caso son todos, ¿no? Todos. Poco hay 70.000 que es un universo muy chico, pero que ya recuperó la energía eléctrica. Bueno, así de a poco se va a empezar a encender la luz en otros hogares, pero bueno, por eso en esto hay que ser prudentes y decir que la recuperación total puede llevar todo el día. Tienen que poner sobre la mesa todas las hipótesis y a medida que avance la investigación poder llegar a confirmar que fue lo que la provocó. Puede ser desde un punto de vista técnico a no, bueno, hay varias posibilidades, con lo cual digo, la verdad que nuestra función en este momento es que los clientes vuelvan a tener luz en sus hogares y por otro lado las autoridades, entiendo yo, ya están tomando cartas en el asunto como para poder dar el origen y saber si existió o no algún problema de estas características, ¿no? Bueno, no queda...